Ahora listos para que Alfonso Rúas nos empiece a contar algunos de sus temas importantes. Así es, Marité, ¿cómo estás? Hermosa, divina, ¿todo bien? Bien, gracias, gracias, muy bien. Perfecto, perfecto. Vos estás muy deportivo hoy, ¿salís de acá al gym? Hoy sí, hoy sí, a full, a full. Hoy vengo totalmente de una street style, a todo callejero, porque Tugma está haciendo de la suya y miren lo que está eso. Así que después te comento un poquitito sobre la ropa, Marité. Pero primero, primero, bueno, en el año 85, un día como hoy, se estrenó Esperando la carroza. No sé si te acordás, todos ustedes la vieron, yo sé que mucha gente que está atrás de la TV la vio, se está acordando y se está sonriendo un poquito, porque quedaron muchas frases de la película que todavía han dado vuelta. Sí, mirá, estamos mirando y escuchando un fragmento. A ver, a ver. ¡Qué se acorda! ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Me enamoré con la charlatana de al lado, me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. Es vida, el teléfono. ¿Y habrá oído? ¡Ay, Dios, que no haya oído! Hola. No. ¡Oyó! ¡Criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Qué lindo, qué lindo! Muy lindo. Eso fue una de las partes, porque la película de principio a fin no parás. O sea, no te deja que haya otra cosa que prestar atención. Acabamos de mostrar una recopilación de algunas de las frases más importantes de esta película, que sin lugar a dudas ha sido y es icónica, porque no pierde vigencia, porque ha contado además con actuaciones que son espectaculares y que han trascendido el tiempo, como el caso de China Zorrilla, a quien veíamos. Impresionante. Y me encantó. Impresionante. Una actuación, bellísima, un clásico. Frases que todos tenemos. Frases célebres de la película que todavía quedaron. A ver, yo le quiero hacer un par de preguntas a la chica aquí en el estudio. A ver. Le pregunto primero al corcho. ¡Corchito! ¿Te acordás alguna de las frases de la peli o no? A ver. Porque yo sé que alguna está ahí. ¿Se puede decir o no? Sí, señor, está todo permitido hoy. Sí. Ahí lo tenés al pelo. ¡Eso! ¡Ah, el pelo! Muy bien. Perfecto. 10 puntos. Sí, y lo hizo muy bien. Pero a la perfección. Parece que lo estudió. Mira. Impresionante. Sí, sí, sí. A ver, disculpa, Marité. Dale. A la Vero, que está del otro lado para allá en el estudio, quiero saber si sabe alguna frasecita y que nos tire por favor acá. Ya. Verito. La pasaron en el recorte. Mamá, dice Danieliza que nos hallamos todos a la mierda. ¡Qué leen! No, está tan bien. Perfecto. Y hay otra que me hace acordar. No, pará, pará. A ver, a ver, a ver. En verdad, tenés razón, tenés razón. Yo te voy a contar la mía. A ver, Marité. La mía es una de las más clásicas, ¿no? Esa que dice, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago buchero, ella hace buchero. Vos te pones un ponchito, el muchacho se pone un ponchito. ¿Así es también o no? No, parecida, parecida, porque aquí es así, parece que te copia, Marité. ¿Qué estás queriendo decir? Que cuando yo me pongo ruana, después... Hay un muchacho que también te lo vio y dijo, me quedaría perfecto aún así. Y ayer lo pueden ver en YouTube también, la reflexión del otro programa. Fantástico. Y se vino a punto. Bueno, eso quería hacerle acordar un poquitito de lo que fue este clásico. Sí, sí. Así que, por favor, Marité. ¿Y sabés qué sería interesante? A ver. Que la gente en casa nos pueda también contar cuáles son sus frases favoritas, ingresando a través de las redes sociales. Exactamente. Espera, ingresen a nuestras redes sociales y cuéntenos cuál es su frase favorita de Esperanza en la carroza.